Hola, hola mis binarios emprendedores favoritos, yo soy Axel Romero y estamos en otro Appset Flash. Este tipo de formato donde hacemos videos muy cortos solucionando una duda en específico. Ok, no tiene relación a ningún proyecto, lo puedes aplicar al tuyo y si aún así tienes dudas, no se te olvide dejármelo en los comentarios. Si tú eres nuevo por aquí no se te olvide suscribirte, decirme en los comentarios que eres nuevo para que te dé tu bienvenida y también te identifique. A ti mi binario que ya está suscrito, muy 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 gustoso de verte nuevamente por aquí en el canal. Ok, bueno vamos a hacer esto, como saben esta aplicación la creamos en el Appset Live, si no lo viste y quieres hacerlo, pues aquí está apareciendo la liga. Ok, y si no nada más implementalo en tu proyecto. Como saben ustedes cuando vamos a Data tenemos la definición de tablas, columnas, ok. Pero UX, UX por cierto significa User Experience, que es más bien la experiencia que tiene el usuario al utilizar nuestra aplicación. Pero esto no se ve muy bien, verdad, que son todos nuestros pedidos, incluso implementamos colores y así. Hay veces que necesitamos organizarlo, agruparlo, ordenar esa información para que nos dé pues mejor visibilidad, ok. Entonces vamos a estar trabajando mucho con esta vista, la de Sales Order, y en Sales Order tenemos el View Name. El View Name yo no lo recomiendo cambiar y recomiendo siempre que sea el mismo nombre de Sales Order, bueno, el mismo que de su source, ok. Eso no lo cambien, pero si ustedes tienen una nomenclatura mejor, implementenla, no hay tema. Estos son el tipo de vista, por ejemplo de tipo galería, pues nos va a cambiar esto, que no nos da mucho detalle, verdad. El Onboarding, ok. El detalle, podemos, yo el que más ocupo para este tipo de datos es el de tipo tabla, ok. Porque nos da como un landscape como más claro. Ok, el Position se refiere, estamos explorando toda la vista de User Experience. Si yo le doy Left Must, se va a ir hasta esta parte, ok. Si le doy a Menu, se va a ir a esta parte, ok. Ok, aquí. Entonces, yo recomiendo que todas las opciones que ocupen demasiado, que no sean más de cuatro, pues lo coloquen en el centro, ok. Y ya nada más ustedes lo van posicionando en donde es que lo necesitan, ok. Por ejemplo, el de Pedidos es una parte muy fundamental, yo creo que iría al inicio. Y tenemos las View Options. Por ejemplo, el Short Byte es como lo podemos organizar, ok. Por ejemplo, aquí está ya de manera predeterminada, pero si yo no quiero que me aparezca de este orden, pues yo podría darle clic aquí y me dice, ok. ¿Por qué campo lo deseas ordenar? Ah, ok. Yo lo recomiendo por fecha, ¿verdad? Y descendente, es decir, dame el último pedido. Por ejemplo, el 007 fue el pedido, pues aquí del 18, ok. Bueno, a la fecha de la grabación de este video. Pero podremos dar más ordenamiento, ok. Ya me lo ordenaste por Order Date, pero también organizamelo, ordenamelo después de ese por el total. Y ese va a ser de manera ascendente, ok. Entonces aquí podemos ir viendo cómo se va modificando. Vamos a dejarle solo esto. Y listo, así es como fui generando mis pedidos. Ok, si también lo quiero ordenar por total. Voy a darle clic en total y aquí me va a aparecer del más alto al más bajito, ok. Yo lo tengo con Sales Order Date y este es el último, el más reciente, ok. Y también lo deseo agrupar, ok. Lo voy a agrupar igual por fecha, ok. En Sales Order Date y de manera descendente igual. Ok, aquí me está apareciendo la fecha. Tengo dos pedidos, ok. Aquí, por ejemplo, el 008. Aquí, si se dan cuenta, el folio es muy diferente, aunque son de la misma fecha estos pedidos. Pero por el folio diría que este es el más reciente. Entonces ahí entraría, ir a ordenarlo en Sales Order Date. Sería mejor por Sales Order ID, ok. Y ya ahora sí me está ordenando por fecha. Bueno, agrupando por fecha y ordenando por Order ID, ok. Algo que se me hace muy padre es el Group Aggregate. ¿A qué se refiere esto que yo puedo contar? Es decir, ¿cuántos pedidos hice ese día? Por ejemplo, ahí me aparecerían dos y cinco, ok. Si yo le doy una suma, que este se me hace muy, muy padre, me da la suma de esto, ok. Podría tener también el Average, que no, bueno, es el promedio que estuve vendiendo en ese día. O cuál fue el mínimo de ese pedido. Pero yo creo que el que les va a servir muy bien es el de suma. Así podrían decir cuánto fue la venta de este día, ¿no? Por ejemplo, el día de hoy, a la grabación de hoy, son 11.000, ok. Y aquí, esto también se me hace interesante, el Column Order, le vamos a dar Agregar. Y prácticamente el Column Order es esto que va a ir apareciendo, ok. Si yo primero quiero que me muestre el Sales, bueno, el color. Vamos a darle el color, que es el Status, ok. Me va a aparecer ahora el color, ok. Desaparecen las otras, porque debo agregarlas manualmente. Después, el Order ID, ya me aparecieron, ya vieron. Le voy a dar ahora el Total, creo que es algo, creo que es fundamental. Donde está el Date, ya no tiene caso, porque ya me lo está agrupando, ¿verdad? Y simplificamos de cierta manera, pues, datos, ok. Vamos a darle Total. Y creo que con esos datos estamos súper bien, ¿vale? También podemos seguir agregando, y se va a ir agregando, obviamente, por el tamaño, tendríamos que usar el Scroll. Y recuerden que estamos en un móvil, le vamos a dar en Arrow, para que se ajuste. Y por ejemplo, ustedes dicen, ah, ok, pero yo no quiero que aparezca Sales Order Status, sino solo Status, ok. ¿Dónde vamos a ver eso? Antes de que vayamos a eso, vamos a seguir explorando. Pero el ícono es lo que se muestra aquí, si yo le doy aquí un corazoncito, ahora va a aparecer un corazón, ok. Entonces, a eso se refiere el ícono. Y el Display Name, si yo no le dejo nada aquí, me va a tomar por default el nombre de mi vista. Sería Sales Order, lo cual no va a ser muy cool para el usuario ver Sales Order, o a menos que estemos desarrollando una aplicación para extranjeros o comunidad americana, ok. Sales Order. Entonces, por eso aquí, en Display, le voy a decir Pedidos, ok. Pedidos. Podemos ocupar el condicionante, es decir, si entra tal usuario, que probablemente si seleccionó en español o en inglés, pues podemos aplicar aquí una condición. Más adelante lo vamos a ver. Ahorita estamos solo viendo temas muy visuales, muy rápido, ok. Y vamos a lo último. Esto. No queremos estos nombres. Nos vamos a ir a Data, ok. Vamos a ir a Sales Order. Y en donde dice Columnas, vamos a ir a modificar esas columnas. Vamos a ir a la opción que dice Display Name. Y por ejemplo, nada más para que no se haga muy largo este video, recuerden que son Apps Script Flash. Aquí le vamos a dar en Sales Order, Status. Va a decir, ok, pues nada más muéstrame Status, ok. Le vamos a dar Save. Y van a ver que ya no va a decir Sales Order Status, sino solo va a decir Status. Incluso yo le dejaría una S de Status, porque el color solo es un puntito, ¿verdad? Ok, ahí se está sincronizando. Debería ya guardarse. Y ahí dice Status, ok. Vamos a ponerle solo una S. Y vean que yo creo que reducimos demasiado el tamaño de nuestra columna. Y pues de esta manera el usuario va a tener más visibilidad en otra información más amplia. Vamos a dar Sincronizar. Listo. Si tienen dudas de cómo apliqué los colores, ahorita se los muestro muy rápido. Y así con todas sus columnas, ¿vale? Vamos a darle clic aquí en Status. Si se dan cuenta el tipo, es de tipo color. Solo le voy a dar Editar. Y aquí lo único que solo necesitamos es colocar es Green, Yellow y Red. Ok. Si quieren otro color, solo necesitan agregar otro. Por ejemplo, Black, ¿no? Le voy a dar Guardar. Y estos de tipo color lo tenemos que tener en inglés. Lo debemos tener en inglés, ¿vale? Vamos a darle un nuevo producto. Y esto, aquí debería aparecer el color. Bueno, nada más le voy a dar clic en Save. Para que recuerden que esto sincroniza, ¿ok? Y en Colorlo nosotros le podemos dar la representación o el significado que queremos. Por ejemplo, el verde está todo bien. Amarillo hay algún detalle. Y así sucesivamente, ¿ok? Y cuando agregamos un pedido, ¿ok? Que va a ir a esta parte. Vamos a darle Plus. Y aquí ya me aparece otro color, ¿ok? Que lo voy a poder seleccionar. E incluso yo le puedo dar un Default. ¿Ok? ¿Cómo le voy a dar un Default? En Initial Value, por ejemplo. Le vamos a dar que todas las órdenes aparezcan en Yellow. ¿Ok? Como predeterminado. Le vamos a dar Save. Le vamos a dar Save. Y ahora cuando generemos un pedido por Default, va a estar seleccionado amarillo. Y ya dependiendo de cómo vaya evolucionando ese pedido, pues podemos ir cambiando el color. Por ejemplo, en Pedidos le vamos a dar Plus. Y vean que si me voy abajo, el Status va a aparecer en color amarillo seleccionado predeterminado. Ok millenario, eso fue todo. Espero que me hayas entendido, haya sido claro. Y si no, ahí yo voy a estar en los comentarios. No se te olvide mi like, suscribirte y decirme qué tal te está yendo con este emprendimiento tecnológico que estamos haciendo juntos. Cuídate mucho. Bye, bye. Aplausos. 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 Gracias.